Un simulacro con el fin de capacitar a la comunidad en cómo debe reaccionar ante una eventualidad viene realizando el cuerpo de bomberos en diferentes entidades de la capital araucana. Un simulacro que se trataba aquí en el Palacio de la Alcaldía Municipal, simulacro de un incendio que había presentado en el sótano de la Alcaldía. Claro, correctamente, todo el mundo nos colaboró en los pares de la vía, la policía también venía colaborando. La pronta reacción del organismo de socorro puede ayudar a evitar una tragedia, por lo que se ha pedido a la comunidad abrir paso y tomar conciencia cuando las ambulancias o las sirenas de los bomberos están encendidas en las vías de la ciudad. Pues para que la comunidad se vaya concientizando en que cuando oigan una sirena, al menos le den vía, porque cuando una sirena suena bien sea una emergencia, o es la policía, es para abrir vía para que estén las vías despejadas, para que no haya ningún trancón. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Elio Castillo, hizo un llamado a la ciudadanía ante las llamadas que hacen inescrupulosos solo para bromas, por lo que se mantienen las líneas en muchas ocasiones ocupadas, impidiendo una pronta reacción. Bueno, yo me parece que a nosotros nos fue muy bien, es que nosotros tenemos una repuesta inmediata desde que no nos tengan las líneas ocupadas y que sea en realidad cuando nos estén llamando para atender la emergencia. Yo creo que de la Alcaldía de Bomberos nos echó el carro más de dos minutos, que esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar, pero lo que pasa es una cosa, y se lo ha venido repitiendo a todos, que nos tengan esa línea desocupada y por favor, para nosotros poder atender la emergencia cuando se necesiten. Unas llamadas donde no cueste nada, como es la defensa civil, como es la policía y bomberos, nos están siguiendo haciendo las llamadas y nos están ocupando la línea con esas llamadas que no sirven para nada. ¡Gracias!